¡Vamos! Hola, me llamo Micaela Zubelsa y voy al cuarto primera. Hola, mi nombre es Abusoto Alves y represento al quinto quinto. Hola, soy Carla Clagre y represento al cuarto segunda. Hola, soy Irene Nora Fernández y represento al cuarto segunda. Hola, me llamo Agustina Javregui y represento al quinto primera. Mi nombre es Florencia Isasmendi y represento al tercero sexto turno tarde. Hola, me llamo Paola Flores y represento al quinto primera. Mi nombre es Luciana Jaime y represento al cuarto segunda. Me llamo Flor Bautista y voy al quinto segunda. Hola, me llamo Milagros Oviedo y voy al cuarto tercera. Hola, soy Florencia Vilti y represento al cuarto segunda. Me llamo Ayelen Gallo y represento al quinto quinta. Hola, soy Florencia Morales y represento al cuarto tercera el turno mañana. Hola, me llamo Irene Martínez y represento al cuarto octavo. Hola, me llamo Noemí Copa y represento al cuarto sexta. Hola, me llamo Miranda Arianna y represento al cuarto tercera. Hola, soy Laila Venencia Ramos y represento al cuarto segunda. Hola, soy Carmen Mendoza y represento al cuarto octavo. Hola, soy Celeste Solís y represento al quinto sexta. Hola, me llamo Erika Solís y represento al curso cuarto tercera. Mi nombre es Magali Wollitz y represento al quinto quinta. Hola, me llamo Rosario Portal y represento al quinto primera. Hola, me llamo Ayleda Tezana y represento al cuarto tercera. Hola, me llamo Sabrina López y represento al cuarto sexta. Hola, soy Guadalupe Brandi, reina por el año 2014. Los invito a todos a participar de la elección que se va a realizar en Acrópolis el día 10 de julio y la entrada general está a 80 pesos.